era un muchachito muchachito muy muy convencido de 10 años más o menos cuando todavía la la estaba el blanco y negro y está la grabación de hecho en blanco y negro y este muchachito empieza a hacer acrobacias con el balón en un barrio muy muy pobre y y el entrevistador le pregunta qué quiere hacer de grande y él responde me gustaría ser un grande campeón y ganar la copa mundial y de verdad eso va a suceder esta esta realidad esta historia real que de verdad sucedió ni siquiera a hollywood le había pasado por la cabeza de crear una película de fantasía ni siquiera a hollywood la había pensado a una cosa talmente difícil casi imposible para un muchachito que nace en un barrio muy muy pobre sobre la maradona se podrían decir muchísimas muchísimas cosas de lo que ha sido su talento su técnica y también una persona que muy inteligente que siempre en cualquier manera se puso al lado de la gente que sufre siempre siempre estuvo fue un previamente un pequeño rebelde contra o contra la al capitalismo contra todo lo que está digamos así de feo en este mundo y ha sido previamente recibido de todos los grandes personajes ya no se ha escrito libros películas ha hecho de todo sobre diego armando maradona y nada cuando llegó a napoli 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 lo incluso le han dado de reciente la vi han dado de reciente a diego armando maradona ha recibido proprio a napoli y la alcaldía le dio el síndaco le dio la ciudadanía napoletana el ciudadano napoletano lo consagró porque los napoletanos si van a napoli está en un barrio de napoli está propio toda una especie de santuario todo dedicado a maradona con escritas frases y canciones de tifosos y una serie de cosas que pertenecen a maradona etcétera etcétera tienen que saber que incluso a napoli el icono máximo digamos como personaje de respeto es san gennaro un santo porque este santo se dice que la sangre de este santo que está propio en una iglesia allí a napoli se dice que a veces se mueve y que cuando se mueve hacen milagros y entonces los napoletanos tienen mucha devoción al santo que se llama san gennaro y bien cuando maradona llegó a napoli y le hizo ganar el lo scudetto y prácticamente para los napoletanos maradona superó a a san gennaro como como divo como personaje da da respetar da considerar y entonces un grande famoso actor director de cine filosofo y escritor que se llamaba luciano de crescenso que era napoletano también le dedicó algunos versos poéticos que yo ahora le voy a actuar que se lo voy a actuar primero porque está escrito en dialeto napoletano entonces no en italia del dialeto napoletano al español que era un poco difícil de interpretarlo pero se lo voy a interpretar tanto es muy breve más o menos así así san gennaro tú lo sabes no te no te molestes no te noques yo te quiero muy bien pero una finita de maradona me retiré me derrita la sangre en las venas eso más o menos es la traducción en dialecto napoletano sería prácticamente más o menos así san gennaro no te cruciar tú lo sabes ti voglio bene mano fin de maradona scuaglió sangre in de vina y nada eso es mi pequeño contributo a un a un grande como diego armando maradona que entra praticamente nell'olimpo de los grandes futbolistas que han hecho prácticamente la historia del futbol que signan ponen un sello de lo que ha sido la la técnica de verdad uno de los grandes ha sido siempre parangonado a su a su grande que él le tenía mucha estima que era pelé de hecho a nápolis se hacían comparaciones entre maradona y pelé y pues cruyff de l'olanda insomma siempre siempre ha sido y cristiano ronaldo le tiene le tiene mucho respeto a diego armando maradona mano no se puede hacer de otra manera ha sido de verdad uno de los más grandes y nada este todo los veo para más vídeo chao